y un bloque nacional, Alberto, buenos días, de la Universal. Hola, muy buenos días, Alberto, un saludo para ti, para tu auditorio. Pues ayer, integrantes de la CETEC, este fin de semana, realizaron una limpia electoral por las calles de esta capital, así que, embosados y a bordo de camionetas, pues retiraron todos los carteles, tendones, y, pues, anuncios, y también espectaculares, que hablan sobre los partidos políticos, o que promocionan algún aspirante o precandidato a todos los puestos de elección popular. La primera acción que ellos realizaron fue en Alameda, después se dirigieron hasta el río Huacapan, pero también pasaron por la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, lo que ellos consideran el Sindicato Charro. Y ahí, pues, volvieron a entrar, algunos maestros hicieron destrozos, crearon vidrios, y a su paso salió la fuerza pública. Ante el grupo de antimotines, los maestros decidieron retirarse a su plantón, pero otra brigada que estaba retirando propaganda a la altura del sur de la ciudad, ahí fue interceptada por un grupo de antimotines, y detuvo a dos maestros, uno de ellos, Carlos Botello, de la Costa Grande. Entonces, se llevó a cabo una asamblea, y a las siete de la noche, aproximadamente, los maestros de la CETEC, muy cerca de su plantón, detuvieron también a un policía estatal. Así que, pues, a las ocho de la noche, dijeron que iban a haber un intercambio de detenidos, y este se dio casi al fin de las nueve de la noche. Y como en el Viejo Oeste, pues, llegó una patrulla, muy cerca del plantón, a unos 300 metros, sobre la calle Álvarez, y ahí, pues, descendieron los dos maestros que habían sido detenidos, y, pues, la CETEC también le entregó al policía que tenía detenido, y este iba cubierto por una cobija. Y ahí hicieron el intercambio, y cada uno se quedó, pues, ya con sus compañeros en sus filas. ¿Y en qué entonces, en este caso, qué va a suceder ahí, Guerrero, ante ese escenario? Comienza a complicarse la situación para el próximo 7 de junio. Las autoridades electorales han dicho que solamente el problema está focalizado en lo que es Chilpancingo, algunas zonas de Acapulco, que no es en todo ese estado. Pero la verdad, las acciones del magisterio disidente se convierten cada vez en más deligerantes. No sabemos con exactitud qué es lo que puede pasar, a menos que el estado, pues, garantice el voto de los ciudadanos. La semana pasada también se le preguntó expresamente al gobernador si utilizaría la fuerza pública para garantizar el voto de los guerrerenses, y él dijo que no era necesario, pues, así lo llamó, los violentos no son más que los ciudadanos que quieren la paz. Pues no son más, pero son los que han alterado todo el orden desde septiembre y no se ve para cuándo. Gracias. Un abrazo, hasta luego. De la mañana con 19 minutos.